Lionel Messi, Lionel Messi, Marca Vinches, va Lionel Messi, por ahí también Zambrano, aparece Vargas, sin embargo, correctamente el rechazo de Vargas. El trabajo del conjunto nacional, rechipo con Vargas, va a desprenderse en ataque Vargas, a la carga el equipo peruano, sigue Batavia, sigue Vargas, sigue Vargas, sigue Fano, Fano... ¿Qué pasó al final? ¿Cómo entró esta bola, Johan? Se va a arrasar con los compañeros, Johan, unas palabras a comienzos. Ahí tenemos la repetición, Eric, qué jugada de Juan Manuel Vargas, ya la cabeza no daba, ya el corazón había que ponerlo en la cancha, se venía tomando, Vargas la tira al medio, y apareció, ahí está, el pie salvador, para darle el empate al cuadro peruano. Bueno, se abraza con todo el mundo, Fano. ¿Cómo fue la historia del gol, Fano? ¿Cómo fue el tema? Cuéntanos. Este es el trabajo de todos. Este es el trabajo de todos. Están moviendo locos realmente en la cancha. Se va Fano, se abraza con el asa, lo acabó el partido el árbitro. Bueno, aquí está Viches, Viches, estaba lastimado, pero al final del evento, Vargas se fue al norte para regalar la camiseta, evidentemente con los hinchas universitarios de deportes que están en ese lado del estadio, ¿no? Ya la mayoría se han ido al estadio, solamente está quedando Zambrano, y el último que va a ingresar es Vargas. Hay una enorme cantidad de gente aquí en la cancha siguiendo al hombre de la selección. Bueno, sí, por ahí Fano está un poco más tranquilo. A ver. Johan, te vas a la tribuna norte a celebrarlo. Johan. Antes de que se vaya, a ver, vamos a volver a conversar con Fano. Fano, ¿cómo fue la crónica del gol al final? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Un buen pase de Juan, logró picar al primer alojo.